En toda esta creatividad manifiesta aquí, expuesta aquí, es la muestra clara del liderazgo de nuestros estudiantes, pero también del liderazgo de nuestros profesores y de toda nuestra comunidad. Esa es la razón por la cual esta universidad es indestructible. Esa es la razón por la cual esta universidad, a pesar de haber pasado por etapas difíciles de la historia de este departamento, no ha sido destruida. Y no ha sido destruida porque el saber, el conocimiento y la ciencia se pueden silenciar. Se pueden excluir, se pueden marginar, pero el saber, la ciencia y el conocimiento es indestructible. Y eso es lo que esta universidad en 53 años de historia ha demostrado, que el saber y la ciencia que hay aquí es indestructible. Y ustedes con estas iniciativas hoy dan muestra de ello, dan ejemplo de ello. Esta feria nos está mostrando toda la capacidad innovadora, toda la capacidad de emprendimiento que tienen nuestros estudiantes. Eso lo valoramos porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros buscamos, que los estudiantes aquí potencialicen todas sus capacidades. A partir de los ganadores de las tres líneas que tiene la feria, que es la línea de servicio, de informática y robótica y de producción, vamos a escoger los mejores. Y estos van a participar en el próximo mes en el encuentro de Eros Fest en la ciudad de Bogotá, que es donde es la feria más grande de emprendimiento del país. Y de ahí, si alguno de nuestros participantes, como lo esperamos, queda clasificado al encuentro internacional, también lo vamos a apoyar para asistir a esto. Así que vamos a terminar el ciclo completo con nuestros estudiantes. ¡Gracias!